El Haderías Marbet abre una nueva sucursal en la esquina de La Prida y Córdoba, una esquina muy histórica de la ciudad. Helados, gran variedad de gustos y calidad. La bola de nieve es un clásico, un patrimonio histórico, entonces nuestra idea era apostar a algo dentro de lo que es la familia Marbet, algo diferente y algo que vaya con todo el entorno del patrimonio histórico. Este es un proyecto muy especial para la marca, por un lado por el lugar en donde estamos, que es la verdad que el epicentro cívico, religioso y fundacional de la ciudad. Y por otro lado el local, que es un edificio magnífico, emblemático como el Bola de Nieve, un edificio que ha sido testigo y espectador de muchísimas historias. De hecho hay clientas que vienen al local y cuentan una anécdota o recuerdos que han vivido aquí, o sea que en ese sentido la marca apostó al lugar. ¿Qué podrías decir que es lo distintivo de Marbet? ¿Qué es lo que lo identifica? Riquísimo el helado, me encanta. Está todo muy lindo, muy a gusto. Increíble, los helados son espectaculares, así que bueno, la calidad siempre como primera instancia. Todo muy lujoso, hermoso, la verdad, divino. Me encanta, es muy lindo, está todo divino, me encanta. Una zona muy pintoresca con lindos edificios y todo y la verdad que lo hicieron muy a gusto a la zona y a la gente que se mueve por acá, por el centro. ¿Cuáles son los desafíos para el año que viene? ¿Qué es lo nuevo en Marbet? Lo nuevo en Marbet, lo que se viene, el próximo año vamos a inaugurar una sucursal propia en el Unicenter Shopping en Buenos Aires. Estamos muy entusiasmados, muy contentos por este logro porque creemos que es fundamental y nos vamos a expandir en Buenos Aires, una ciudad tan importante del país. ¿Qué significa Marbet? ¿Qué es lo que le identifica la marca de los helados? Bueno, qué sé yo, la trayectoria. La verdad, está todo hermoso, me encanta cómo quedó. Quedó la verdad muy lindo, también revalorizamos el patrimonio, así que muy contentos. Un espacio hermoso para disfrutar del helado de Marbet, fantástico. Nos encantó que nos hayan invitado, la verdad que está hermoso. Siempre que pasás por algún lugar y ves un lugar característico todo de negro, la iluminación, muy lindo el ambiente y muy bueno el helado de crema de pistacho. Para mí ese es el principal, el más rico de todo. ¿Qué me podrías decir que es lo distintivo de Marbet? ¿Qué gustos de helado no pueden faltar? Bueno, eso va, como siempre, los gustos de cada uno, pero los clientes que son seguidores de la marca, tienen como preferencia el zamballón italiano, es muy bueno. Y a la gente que le gustan los helados por ahí con alcohol, es muy recomendable. Los frutos rojos, no, bueno, la verdad que es un producto muy, muy bueno, de muy buena calidad. Y, bueno, a mí me gustan todos los sabores. Un gusto que no podría faltar en helados. Dulce de leche. Todos los de al agua. Dulce de leche y granizado, mi favorito. Suelen tener gustos que nosotros les decimos de golosos, así que nada, dulce de leche, chocolate.